Uno de los efectos más profundos de los viajes espaciales es la exposición a la microgravedad, que puede provocar atrofia muscular, pérdida ósea y desacondicionamiento cardiovascular. Los periodos prolongados de ingravidez en el espacio provocan el debilitamiento de los músculos y la desmineralización de los huesos, lo que aumenta el riesgo de fracturas y lesiones ortopédicas. Para mitigar estos efectos, los astronautas realizan rigurosas rutinas de ejercicio y programas de entrenamiento de resistencia a bordo de naves y estaciones espaciales. Además, los avances en equipos de ejercicio y técnicas de rehabilitación ayudan a contrarrestar los efectos negativos de la microgravedad en la salud.